Entonces, Javi Bagas, ese que está ahí dice, tío, un guitarista sin guitarra acústica es medio guitarista. Yo no me lo creía. Cómprate una guitarra y descubrirás, descubrirás un nuevo mundo. Entonces, en plan cabrón, me compré una guitarra muy barata, de segunda mano, por eBay en Japón. Esta guitarra me costó 120 euros con el mío incluido. Que me incluía. Me traiga Marta. Si no Marta no me hubiera dado Marta la pasta. Marta la primera que decía, guitarra acústica. ¿Dónde la vas a estar si no hay sitio en casa? Y resulta que pillé la acústica, empezamos a enseñar las canciones que eran eléctricas y todas nos suenan rumberas. Esta óptima. Es algo que Javi sabía que tenía dentro, pero yo no lo sabía. Sin distorsión, la vida ya no es obvia. Bueno, vamos con la segunda canción y además, con esa canción de este prometido que voy a intentar que no sea rumbera. Lo voy a intentar. Lo estamos. Lo estamos. Lo estamos. Lo estamos. Lo estamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.